Con el paso del tiempo y el uso diario, en la zona del parachoques del SEAT León de tercera generación, se acaba rozando la pintura y viéndose la fibra o plástico con el que está fabricado, que en este caso al ser el coche de color blanco se nota mucho. Si quieres ver cómo queda después de usar el lápiz de retoque oficial de SEAT, no te pierdas el siguiente vídeo. Lo primero que haremos será lavar bien el coche para poder ver todos los desperfectos que tengamos y así atacarlos todos de una vez. Si puede ser, trabajaremos en un local cerrado, ya que si sopla viento atraerá polvo y suciedad la pintura. Con un papel o trapo humedecido, volvemos a pasar por las zonas a tratar y secamos bien con otro papel, mirando que no deje restos. Ahora vamos a usar el lápiz de retoque. Y a pesar de que SEAT es una marca española, las instrucciones vienen en varios idiomas menos en castellano. Muy mal en ese aspecto. Ahora le daremos un buen meneo, que esto todos sabemos hacerlo. Y empezamos a pintar por las partes dañadas. En mi caso, aparte del maletero, era también la aleta delantera. Como se puede ver, no es ni de lejos un pintado profesional, y el objetivo de este vídeo es para quien tenga pequeños roces, como pasaba en mi coche, pueda valorar su compra y aplicarlo, antes de decidir por la opción más cara de pintar el maletero, o en los sitios donde tenga rozaduras. Como curiosidad, este lápiz que uso en el vídeo lo compré en el 2018, y me costó 10€ en aquel entonces, que fue cuando lo usé por primera vez. Y bien cerrado a fecha actual 2023, está en perfectas condiciones de uso. Terminado el maletero, ahora voy a darle a la parte de la aleta. Hacemos lo mismo del papel de antes, y venga, a darle. Hay que tener cuidado de no pasarnos mucho con la pintura, porque si no nos goteará, como me ha pasado aquí. Una vez pasado el tiempo de secado, que pone 30 minutos, pero yo esperé 2 horas para mayor seguridad, aplicamos un lijado muy suave, con lija de grano 1000. Esto solo es para suavizar los bordes donde toca la pintura con el material. Y no debemos pasarnos, ya que nos llevaremos la pintura que todavía estará algo fresca. Repetí este proceso dos veces, ya que en mi caso apliqué dos manos con el lápiz de pintado. ¡Tonterías aparte! Nos ponemos los guantes para no mancharnos, y vamos a aplicar una capa de laca. Para ello vamos a usar un pincelito, que lo compré en una tienda de chinos, y le va a dar una mayor duración a la pintura. De lacas de pintura se pueden usar cualquiera del mercado, pero quien esté interesado en esta, que yo usé, me lo puede preguntar en los comentarios. Y le paso el enlace de compra de Amazon. Yo no tengo nada que ver con la marca, ni me llevo comisión ni nada parecido, por eso no he puesto el enlace en el vídeo. Está lloviendo, pero no nos quejaremos porque bendita lluvia. Y para mostrar los resultados tampoco va a ser un problema. Vemos aquí en la zona de la aleta que ha quedado muy bien, y hasta un metro de distancia da el pego. Si nos acercamos a examinar con detalles sí se nota un poco el relieve de la pintura, pero en general queda bastante bien. Ahora vamos a ver la zona del maletero. Vemos que ha quedado bastante bien, y todos los roces que tenía han desaparecido. Como ocurre en la aleta, desde corta distancia da el pego, y solo se aprecia un poco el relieve si nos acercamos mucho. Aquí vemos el resultado una vez secado el maletero y con buena luz en interior. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al me gusta, te suscribas al canal, y en las pantallas finales te dejo con un vídeo de cómo cambiar el tapón del combustible del Ser León 3ª generación de una manera sencilla. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!